¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La más hablada de todas ellas es la de que tenga la acción de no decir su propia acción prohibida, entrando también como candidato entre las posibles acciones que no podría tener el chico. Sin embargo, no voy a retirar mi postura sobre las acciones que he mencionado anteriormente en mis otros videos, aunque voy a admitir que la acción de no decir su acción prohibida es la más convincente de momento para él. Y se preguntan cuáles eran las otras que no se han mostrado todavía, estas se pueden ver en el cerebro de Gekohara Robot, siendo la de Chisa, la de no dejar morir a Monakata y la de Greggosu, la de ser inmovilizado durante más de 3 segundos, o durante 3 segundos hasta que el contador llegue a 3. También voy a decir que todo indica que el juego de la muerte va a finalizar en el próximo capítulo, dejando el resto de ellos con la batalla contra la desesperación, lo que pasa con Togami, con Komaru y con Touko. Y vamos a ver también qué va a pasar con los remanentes que Naegi ha rescatado. Ahora vamos por un dato importante acerca del atacante. Gracias al comentario del usuario Lanamark, se ha visto que este último asesinato, el cometido hacia Ruruka, la confitera, su modo de actuar ha sido, por así decirlo, distinto a los demás, por llamarlo, diferentemente violento, a lo que ya hemos visto antes con los otros asesinatos. Fíjense bien en los asesinatos anteriores, donde lo común era encontrar una daga o un cuchillo clavado en el pecho, mientras que recordando el asesinato de Ruruka, podemos fijarnos que esta vez fue algo totalmente violento. La única en no ser colgada, su cadáver estaba rodeado de sus dulces, todavía se podía apreciar que estaba tragantada con sus propios dulces, su ropa estaba rasgada y muy maltratada también, y su cuerpo quedó en un estado no muy bueno. Se desgració el atacante, por así decirlo, se deschavetó. Entonces, pareciera que el atacante hubiera tenido un desprecio o resentimiento hacia Ruruka en particular. Si pensamos un poco, veremos que las únicas personas relacionadas con ella eran Seiko y también Sayoi, siendo las demás un poco por así indiferentes, ¿no? Sin embargo, no vamos a descartar las opciones, ya que no han revelado la verdadera historia de todos los participantes de este juego. Por lo que puede que cuando se descubra la identidad, este diga, nunca me cayó Ruruka y por lo que disfruté asesinándola y por eso le hice tantas cosas. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Ahora vamos por las sospechas dadas. Todo indica que el director Tengan ya sabía el pasado de hechiza y le dio la información a Monacata que en un principio parecía no querer aceptarlo. Entonces, voy a ser un... siendo honesto con ustedes, voy a jugarme el cuello a que ella no es la culpable. Es cierto, esto no la libra de brindar la información para que se construyeran las instalaciones submarinas donde se encuentran actualmente todos los personajes. Tengo ciertas dudas sobre si ella es la asesina y ponemos a pensar un poco. Sabemos que es algo típico de Danganronpa. ¿Qué esperes? Lo he esperado. El primero fue Monacata, la principal sospechosa. Luego Mitarai estuvo en el punto de la mira y actualmente está hechiza. Y siempre, siempre ha sido el que más parece es el que menos es. Siempre al que enfocan con algo oscuro no es el verdadero culpable, por lo que entre más obvio hagan a un personaje, menos posibilidades creo que resulte ser el asesino. Y entonces, hay algo más que dijo Tengan a Monacata. Fue que todos eran los asesinos. Entonces, ¿qué significa esto? Puede significar prácticamente una metáfora que de entender que ellos mismos están cometiendo los peores asesinatos más que el asesino en sí. O es que todos de algún modo al dormir se vuelven totalmente diferentes al tener un trastorno de personalidad o quien sabe. Recordemos que Kirigiri se quedó dormida con la cara al suelo, mientras que al momento de que todos despertaron se la encontró con la cara arriba. O sea, ¿en qué momento hizo ese movimiento extraño? No lo sé. A menos de que el asesino la haya visto y la haya dado la vuelta, quien sabe. Pasemos a los sospechosos. Primero que nada, creo que estos cuatro sobrevivientes son totalmente inocentes y que el traidor está entre los que ya han muerto en sí. Y como la cantidad de muertos es superior, no voy a teorizar sobre cada uno de ellos. Si no, voy a teorizar sobre los que sean potencialmente sospechosos. Mientras que mis teorías hechas ya anteriormente siguen en pie sin ningún cambio, incluido la de Kirigiri explicada en el anterior video. Ahora pasemos con los tres sospechosos que tengo. Primero vamos con Seiko. Como mencioné anteriormente, el asesino sí que se descuajeringó a Ruruka como si tuviera un resentimiento oculto hacia ella. Entonces, pues, puede que Seiko, la experta en fármacos y medicina y todo eso, haya creado una droga especial para reducir el pulso cardíaco. Luego de sobrevivir a todo, haya decidido simular su muerte. Pero la verdad es que no parecía una persona que sea el traidor, que traicionara. Pero la verdad es que no parecía una persona con intenciones de asesinato nato, ¿no? Hemos podido ver que estando sola demostró tener unos sentimientos buenos en sí misma, llorado, estando sola. Pero el uso de sus drogas, como cuando atacó a Ruruka y a Isayoi, demostró que tenía un lado sádico, ¿no? Como un monstruo en su interior. Suponiendo que podría tener también, esta es otra teoría de doble personalidad, en la que ella resultase ser también el asesino. Bueno, con chisa, bien, ya expliqué su culpabilidad anteriormente y ahora creo que su culpa ha bajado demasiado, llegando a solo ser un espía de la desesperación, más no la asesina. Por el motivo que ya expliqué, que en rompa lo obvio nunca suele ser el resultado en sí. Por último también voy a hacer una mención a otro comentario, esta vez del usuario Matías XDXDXDXDXDXDXD. Donde es interesante, muy interesante, colocar como sospechoso a Bandai. Sí, el tipo negro, afro, con voz moe. Como explica, él fue el único que salió luego de comenzar el Juego de la Muerte, afirmando que las salidas estaban cerradas. Y no se sabe si esto era mentira o verdad. Punto aparte es que él tenía una tableta con la que obtenía información que guardaba cierto parecido con el cerebro de la robot que cojara. Y no creo que haya hackeado a Monaca, por primero que nada, no creo que tenga las habilidades suficientes de hackeo como para hacerlo. Y si fuese así, no creo que pudiese superar a Monaca, pero quién sabe, ¿no? Ella tiene errores, por lo que no es invencible en cuanto a ese tema. Pero ¿para qué hackearla si al final y al cabo ambos son aliados de la desesperación? Y posiblemente pudo haberlo hecho para contactarse con ella y arreglar algunos detalles antes de que fingiera su muerte, entre comillas. Y en este caso, también podría haberlo hecho para tomar toda la información final acerca de las acciones prohibidas de cada uno. Y hablando de la acción prohibida, ¿se han fijado que la suya era prácticamente la más frágil de todas? Claro, seguida de la de Asahina, era obvio que habría violencia en el juego. Y de otro modo no hubiera tenido sentido armar todo esto. Entonces, ¿podríamos decir que Monokuma le dio esa acción para demostrar que iba en serio con lo del veneno? ¿O simplemente era la excusa perfecta para morir y nadie sospeche de él? Claro, podría tener alguna que otra preocupación, ¿no? ¿Y cómo sobrevivió? Si él de verdad es el traidor, debería tener la cura para el veneno, adicionado a un desacelerador de pulso que similaría a una muerte perfecta. O simplemente pudo arriesgarse a que Seiko lo curara a tiempo, lo cual es algo muy arriesgado pero a la vez conveniente para él. Y finalmente, al igual que Yuki no Shima, Bandai comparte ciertas cosas. La primera es que fueron personajes que aparecieron en pocos instantes y ya ambos murieron en el segundo capítulo. Eran de los que menos se llegó a profundizar su vida, casi nada. Aparte que Bandai paraba diciendo cosas con poca coherencia, de vez en cuando sus frases que no se entendían muy bien. Y claro, ¿no? Nadie sospechaba de él en su respectivo momento. De hecho, yo tampoco sospeché de él si no está leyendo este comentario. Punto aparte es que Bandai, viéndolo bien, parece tenerla con textura y el cuerpo apropiado para alzar los cadáveres y colocarlos en donde se encontraban. Además, siempre me molestó su voz de niña, que seguro que con las palabras adecuadas podría haber sido... Puede llegar a ser irritable al punto de desesperar, tal como fue la de Monokuma en su momento. Vamos que no debo ser el único que se ha percatado del cambio de voz del osito. Bueno, creo que eso ya ha terminado. Creo que esto ya ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Nota final, si se dan cuenta, el robot de Gohara murió como lo hizo en el Open. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Cuídense hasta la próxima. Ya nos estaremos viendo en más videos de teorías. Adiós.